Hola a todos, hoy es 19 de agosto de 2021. Informa Juan Molina, de ACODAB. Hoy abordamos el caso del ministro Marlaska, con K. Con K de Conde Pompidou, con K de Jack 42, con K de Kabul. Un personaje camaleónico sin duda donde los haya, ya con el PP, ya con el PSOE. El camaleónico Kadí salta a su máxima potencia con el caso Jack 42, que le sirve de trampolín. El accidente del Jack 42 suponía dos delitos. Uno contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y el otro, un delito grave también de deslealtad. Trillo, jurídico militar y ponente en la obra de comentario al nuevo Código Penal Militar, lo sabía. Pues él abordó esos dos delitos en sus comentarios. Oso no come carne de oso. Por eso, Conde Pompidou y Zaragoza salieron al quite de Federico Trillo y de una serie de jurídicos militares para que no pasaran por el banquillo. Así, se mantuvo al margen la justicia militar, siendo la indicada por ser un delito militar cometido por militares en actos de servicio. Se libraron de sentarse en el banquillo de los acusados el general Giuliani, jurídico militar y empresario de alto abuelo. El juez del registro civil de Torrejón de Ardó, que se quitó de en medio sin dar explicaciones, y el juez intruso del juzgado militar número 32 de Zaragoza, que cumpliendo órdenes de Federico Trillo e indebidamente se presentó allí para entender de un caso sobre el cual él no tenía competencia alguna. Prevaricando, admitiendo como cierta las identificaciones que le habían presentado. En compensación, el general Giuliani sería nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Además de librar de banquillo al general Bretón, lo ascendieron a teniente general. Podemos consultar la mirada crítica de Vicente Vallés en Telecinco. El papelón de Grande Marlaska fue abrir y cerrar diligencias para hacer como que se hacía sin hacer justicia. Un fraude procesal con todas las de la ley. Las andanzas de este camaleónico personaje no son el imperio de la ley, sino su amor propio, su propio ego. Lo cual ha permitido que la mafia talibana que domina la justicia española haya dominado la justicia militar, la haya subyugado y la haya vaciado de todo contenido. A cambio, Trillo se dejaría abuchear en un escenario político, pero no se sentaría jamás en el banquillo de los acusados. Cambiar dos delitos militares por dos delitos civiles con un código penal civil mucho más laxo que el código penal militar fue la gran estafa procesal de Federico Trillo, Conde Pompido y Zaragoza. Esto es todo por hoy, amigos, del magistrado Marlaska hay tanto que tratar que lo abordaremos en más días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!